Bueno, la gran victoria del domingo, lo que puedo sacar de eso es que dejamos un buen segundo tiempo, se notó el cambio de actitud, con mucha más gana, sabíamos que teníamos que ganar, y entré al segundo tiempo con todo y creo que lo hicimos, así que se notó en el resultado que tuvieron un cambio de actitud inmenso y siempre con buenas energías. La clave para encontrar la vuelta del equipo, creo que nos hizo muy bien el parate del COVID, ahí tuvimos dos semanas donde estuvimos siempre entrenando, cambiando la cabeza, veníamos unos 1-4 y por suerte nos tocó una cedilla de partido donde pudimos cambiar la cabeza y sabíamos que teníamos que ganar como sea, metimos 5 triunfos al hilo, así que contentos, con ganas de seguir así, estábamos muy enfocados en lo que viene, con mucha gana en los play-offs también, que quedan pocos partidos, así que metiéndole esta semanita para los partidos que nos quedan con pérfora y el domingo. Lo que hay que repetir del último partido para ganar en los partidos que quedan es la actitud que estamos teniendo, la misma gana con la que entramos siempre, jugar a pasarnos el balón como lo estamos haciendo, encontrar el tiro, el que esté solo y que tome la mejor decisión, y nada, siempre apoyándonos entre todos, el equipo está muy bien, con muchas ganas, sabemos que podemos pelear arriba, así que vamos por eso esta semana y la otra a los partidos que quedan. ¡Gracias!